Oye Mariana, yo quiero comentarte que ayer estuve ahí en Plaza Pabellón Violetas y pude conocer el local de Casa Verde, está increíble, si usted está buscando muebles para su casa, para su oficina, tienen que buscarlos a ellos porque están increíbles, muy novedosos, con colores muy llamativos, y bueno, de seguro se va a ver su casa increíble o su oficina, que normalmente a veces se ven como muy serias, muy... Tranquila, no, bueno, pues con estos colores que manejan ellos y con estos muebles tan novedosos, estoy seguro que les van a dar el toque ideal a este lugar que ustedes están tanto buscando, así que para que por favor vayan y los busquen. Sí, si visitan Casa Verde se van a poder dar cuenta que hay una gran variedad de color y de diseños, y sobre todo pues que te dan sugerencias también, como qué muebles es el que estás buscando o quedaría muy ad hoc en ese espacio que necesitas, ya verlo diferente. Pero si también necesitan apoyo con los niños, yo te quiero hacer una invitación para visitar a los chicos de impresiones Horper, ellos ya están listos para este regreso a clases y tienen todo lo que tú necesitas. Pueden personalizar los útiles escolares de tus pequeños, como stickers para tus libros, libretas, sellos, bordados, para sus uniformes y mucho más. Haz de este regreso a clases, Maritza, algo muy especial, único y divertido. Los puedes contactar al 51-581-780 o visítalos en Boulevard Eduardo Vasconcelos, número 206. Oye, que está súper bien porque ahora que viene el cambio de clases, que entran a otro grupo, bueno, pues que les pongan ahí el nombre, a la chamarra, a la libreta, para que no se les pierda. ¿Qué les parece? Aparte siempre es bien necesario poder seleccionar como qué materia, ponerle el nombre, como para identificar los útiles de nuestros hijos. Así es. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si vamos al otro lado del estudio con nuestros compañeros a esta sección de Entre Arte? ¿Qué tal con el invitado? Bienvenido. Ricardo, bienvenido al set de Tu Buen Día. Queremos que compartas con nosotros la información porque lo hemos estado presumiendo desde la mañana de la invitación que tienes para este fin de semana, pero antes queremos comenzar con las preguntas básicas para que la gente sepa de este proyecto. ¿Qué es Made in Oaxaca? Bueno, pues gracias por la invitación. De verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Made in Oaxaca es un proyecto que nace desde hace 11 meses aproximadamente. El próximo mes cumplimos nuestro primer año. Ya les estaremos informando de un gran evento que estamos preparando ya desde ahorita. Made in Oaxaca es un foro para que la gente se acerque a platicar los proyectos que están haciendo en Oaxaca. Proyectos no exclusivamente, digamos, artísticos. Artísticos, ajá. Hay una mezcla de presentadores. Tenemos una noche cada mes que le llamamos noche de presentadores, donde se presentan cinco o seis invitados a platicar lo que están haciendo en Oaxaca en relación a alguien más. Tenemos un eslogan que es Haciendo Comunidad y es fortalecer un poco las relaciones humanas. Que ya internamente con el proyecto pensamos que hay que fortalecerlas, defenderlas. Sentimos que de repente se han perdido un poco el abuso de la tecnología. En fin, una serie de cosas que creemos que hay que creer otra vez en la relación directa, humana, la plática directa, a lo mejor incluso informal. Creo que cada vez es más común de pronto ver en un restaurante un grupo de amigos, todos en su celular o en su iPad y de repente, o familias, que se va perdiendo mucho esta comunicación. Entonces, creemos, o es nuestro granito de arena para fortalecer un poco las relaciones humanas. Entonces, Made in Oaxaca sucede una vez al mes. Son invitados que platican lo que están haciendo en Oaxaca, proyectos, algunos proyectos ya muy exitosos que llevan mucho tiempo sucediendo en Oaxaca. O algunos que llevan... Están apenas como empezando, ¿no? Entonces, es un foro para promover los proyectos, pero también para escuchar las historias de cómo se hicieron y qué es lo que hacen. Ajá. Vemos algunas imágenes ahí del encuentro anterior, ¿no? El número 9, digamos. Y estos serían los invitados de este encuentro, que sería el número 10. Exactamente. Mañana estamos celebrando nuestra décima edición. Como comentaba, es una vez al mes. Aunque hay varios proyectos ya como plan B de Made in Oaxaca. Nos gusta decirle Made in Oaxaca, ¿no? Mexicano. Mexicano y oaxaqueña, aparte. Sí, hay mucha gente que nos ha dicho, ¿por qué lo pusieron en inglés? En realidad no es que lo pusimos en inglés, sino más bien es como jugar un poco con esa parte como hasta pocho, ¿no? Es decir, Made in Oaxaca. Y viendo que todos los productos atrás siempre es Made in China, Made in Taiwan, en fin. Sí, mañana es nuestra décima edición. Por ahí hay unas fotos, como decían, de algunas ediciones pasadas. Mañana tenemos además un... Bueno, como siempre, la verdad es que todos nos... Como el elenco, digamos, ¿no? Sí, siempre es un momento muy fuerte. Sí, y eso sí quiero recalcar y agradecer a todos los invitados. No ha habido de verdad alguien que nos diga, pues, que no le interesa, posiblemente que no puede en la fecha, que no coincide la fecha por sus agendas, pero todos los invitados siempre han estado súper prendidos de participar con nosotros, de ir a contar sus historias, ¿no? Son historias sobre esto. Exacto. Es muy chistoso porque al principio yo estaba muy enfocado en la idea de promover un poco lo que se hace en Oaxaca. Sin embargo, yo creo que ya son proyectos que solitos están funcionando como tal. Se dan a conocer, ¿no? O sea, no somos más bien promotores como tal. Se ha hecho más bien un foro de contar historias de cómo se hicieron y de decir que sí se puede lograr algo. Además, también como una especie de inspiración para aquellos que están queriendo como emprender un proyecto y pues como que se le empiezan a caer las ganas o el ánimo. Y cuando escuchen ese tipo de historias de que también les sufrieron y también pues les costó trabajo, pero ahora ya tienen como este éxito, entonces digo, como que contagia, ¿no? Sí, es maravillosa. Dentro de todas las historias que hemos tenido, porque llevamos ya más de 50 presentadores, dentro de todas, yo me acuerdo, por ejemplo, la pasada, una muy increíble del chef Alejandro Ruiz, de Casa Oaxaca, que contó su historia desde el principio, ¿no? De cómo empezó, cómo llegó a Oaxaca, cómo fue creciendo y ahora, pues… El ícono que es dentro de la… Sí, lo que se ha convertido, ¿no? Entonces, realmente veía a la gente cómo escuchaba la historia y es justo, motivacional, ¿no? Es decir, échale ganas si se puede, confía en ti, en tu producto y confía en Oaxaca. Y creo que también lo importante es que este tipo de foros es multidisciplinario, porque no nada más es como cultural o gastronómico, sino también han ido arquitectos, han ido artistas, han ido bailarines, entonces se le abre el espacio y el panorama a más personas que quieran encontrar o identificarse con alguna persona que ya tiene un proyecto realizado y que pues ellos puedan también confiar en ellos mismos, ¿no? Exactamente. La verdad es que al principio, a manera un poco de intuición personal, empecé a hacer una lista de gente que yo sé que está haciendo cosas en Oaxaca y que está echándole ganas y que sus proyectos van funcionando muy bien, pero en realidad hay muchísima gente en Oaxaca haciendo algo, ¿no? Como dices, no necesariamente es… Hemos tenido artistas maravillosos como Ricardo Pinto, como Adán Paredes, como Emilia Sandoval, colectivos de arte, urbano, donde también demuestran que sí se puede hacer las cosas en conjunto, no nada más individual, ¿no? Yo la verdad es que siempre repito que siento que la tendencia definitivamente hoy en día es la colectividad. De hacer comunidad, como lo dicen ustedes, ¿no? Y sí, hemos tenido empresarios, hemos tenido médicos, vamos a tener en las próximas ediciones instructores de yoga, en fin, toda una serie de personajes diferentes. Oye, Ricardo, bueno, el tempo en televisión es muy rápido, pero queremos que hagas la invitación y antes, yo me preguntaba, ¿pasan un filtro o pasan… ¿Cómo es la curaduría, no? De las personas que invitan. Claro, repito, antes era así como juntarme con el equipo, que además otra vez quiero aprovechar y agradecer al gran equipo que está atrás de Made in Oaxaca, de verdad no saben la labor que hacen, todos, 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 no quiero emitir a nadie, pero hacen una gran, gran labor, Sergio Huerta, nuestro director de Relaciones Públicas, que hace una labor impresionante, estar atrás de la gente. De todas las personas, ¿no? Contactando. Sí, ya la verdad es que estamos abiertos un poco a los proyectos que están llegando, ahí cada vez nos escribe más gente que quiere presentarse en el foro de Made in Oaxaca a promover su proyecto o a contar su historia. Entonces ya, la verdad es que la lista es demasiado grande, o sea, cada vez que revisamos como qué más hay, es enorme. Entonces imagínate que solo presentamos cinco o seis proyectos cada noche. Por ejemplo, esta noche, ¿quiénes son los invitados? Esta noche está, bueno, mañana, extiendo la invitación, aprovecho para hacerlo, mañana a las siete de la noche en Taller Espacio Alternativo, que la dirección es Calle Porfirio Díaz, número 413, en el centro. Mañana está Rigoberto Pérez Cano, que es un maravilloso director de cine, con múltiples premios y reconocimientos. Está también un gran director creativo, que se llama Pompi García. Pompi, saludos a él también. Está un gran emprendedor también, que se llama Gabriel Reyes, que tiene un proyecto que se llama Vixi México, que está creciendo maravillosamente. Está un gran escritor contemporáneo, que se llama Fernando Lobo, y también está Fran Coronado, autógrafo, y además blogger, instagramer, que tiene una impresionante cantidad de seguidores en sus redes. Y por primera vez tenemos ya como a un chef ofreciendo una muestra, una pequeña muestra, evidentemente, pues no estamos en su restaurante donde puede elaborar la maravilla de platillos que hace, pero lleva una muestra de su cocina al taller espacio alternativo, que es Luis Arellano, del restaurante Criollo. Muchas gracias, espero por acompañarnos. Gracias a ustedes que también van y hacen posible este tipo de proyectos. Vamos a la pausa, pero tenemos más al regreso. Muchas gracias. Gracias, Rigoberto. No, al contrario, muchas gracias.